Es una encuesta nacional a 226.000 empresas. El número, el porcentaje de empresas víctimas de extorsión en el Perú se ha reducido de 28.9% a 21%. En el caso de Trujillo, 20 puntos. Hemos pasado de 57 a 37, pero todavía es muy alto. El ministro del Interior, Carlos Basombrío, se refiere a la última encuesta sobre empresas que han sido extorsionadas a nivel nacional y en Trujillo. La misma será publicada en los próximos días. Estas cifras las dio en referencia al trabajo de la Policía y el Ministerio Público contra el Crimen Organizado. Se conoce que son 59 megaoperativos ejecutados, 54 organizaciones criminales desarticuladas, entre ellas Los Malditos de Chicago 2 y más. Señaló también que solo en Trujillo hay 90 casos de los más buscados, de los cuales 26 ya han sido capturados. Pero el titular del Interior también se pronunció sobre las marchas en favor del líder terrorista Abimael Guzmán, tema por el cual fue citado al Congreso de la República. Nuestro procurador denunció y lo hace en todas las marchas de ese grupúsculo del Movadef, que son una fachada de Sendero Luminoso y no queda ninguna duda de eso. El Ministerio Público ha abierto esta vez la investigación, ha pedido del procurador del Ministerio del Interior y me alegra. ¿Qué vacíos son los que tienen la ley que no permite atraparlos? El delito de apología no es como un robo, un robo es algo objetivo, está con su pistola asaltando a una persona. Apología habla de intención, qué quiso decir, qué quiso hacer. Entonces estos leguleyos que tiene el Movadef se mueven en los resquicios para no decir una palabra de más y entonces logran escabullirse de la justicia. Se sabe que hasta la fecha no hay ningún condenado por el delito de apología al terrorismo, norma instaurada en 2002. Se espera que con la nueva iniciativa legislativa el panorama sea más claro. Finalmente Basombrío resaltó la ampliación de la investigación criminal de 24 a 48 horas para casos de flagrancia. Se ha ampliado a 48 horas para delitos de flagrancia, que es un tiempo un poco más prudencial y a 15 días para crimen organizado. Entonces esto es un cambio positivo que yo saludo y felicito al Congreso. Esa es la opinión que yo tengo desde el lado de la institución policial.